No hay tantas horas, faltaría tantas madrecitas. Pero también quiero resaltar, es admirable ver, los estudió con Sandí, una madre está encendida para hacer dos, tres cosas a la vez, lo que un hombre no lo puede hacer. Por ejemplo, hemos visto a madres el niño en la espalda hirviendo el café sobre la estufa, planchando a la vez o abriendo y no se le pasa la paciencia nunca. Yo nunca he visto una madre que dijera que no más de esta vida, los trabajos diarios, las hace siempre con todo ánimo, con todo viste, y eso es muy importante saberlo. Entonces, lamentablemente, solamente este mes se derrita a los madrecitas. Alguien estaba en el video de la comunidad, parece que la celebración del día de las madres como fueron paquillantes. No estoy de acuerdo con él. Hay que sentir, porque tanto tiempo se dirige a la madre con un ramo de flores, con un beso, diciendo de espalda, con hijas, y los varones de colores, que desde el día de la mañana, no lo tenemos. Hacemos la pregunta. ¿Cómo se aboran los mismos? Así que se aboran los mismos.